La puericultura empieza desde la etapa prenatal. ¿Cómo podemos ayudar a una mamá capacitándola dentro de su estado de gestancia? ¿Qué hacemos? ¿Le contamos cuál es una dieta indicada? ¿Le no debe ingerir porque pueden causar manchas o anormalidades en la formación del diente? La podemos ir preparando para el momento del nacimiento. ¿Quién le va a ayudar a cuidar a su hijo? El caso concreto, cualquier cuidadora, niñera o enfermera debe estar libre de enfermedades, de caries y de enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque puede haber transmisión de los microorganismos a la boca del recién nacido. Entonces todas estas son capacitaciones que se le dan a la mamá en el estado prenatal para que ella vaya sabiendo cómo va a manejar su bebé cuando nazca, preparándose para el momento que hagan erupción los dientes decidos. En estas consultas prenatales también le damos instrucciones a la madre primero sobre la lactancia materna, los beneficios que tiene para el desarrollo de los huesos maxilares. Debemos crearle conciencia que sería la forma ideal de la alimentación del bebé, pero también no estamos libres de que haya mamás que puedan tener alguna condición sistémica que no puedan amamantar sus hijos. Entonces también les debemos dar información sobre qué tipo de biberones o teteros comprarle, qué tipo de chupos tienen cada una de las diferentes marcas de los teteros o biberones. Entonces esta es una parte educativa que se le hace a la mamá en el estado prenatal y que es muy útil porque es que ella no va a comprar teteros ni chupos después del nacimiento, son cosas que ya tienen listas. Entonces hay que enseñarles cuál es el mejor en caso de que no pueda tener su lactancia materna. En el momento del nacimiento cada niño pues va a ser alimentado, entonces también tenemos que enseñarles sobre la higiene oral. ¿Cómo vamos a hacer esta higiene oral en un recién nacido? Le vamos a explicar a la mamá de varias formas. Lo puede hacer con una gasita húmeda y que la mamá pase su dedo sobre el paladar, el piso de la boca, los carrillos y la lengua del recién nacido. Pero también existen algunos cepillos como el cepillo de silicona tipo de edad que la mamá lo introduce en su dedo índice y tiene como unas fibras o cerditas de silicona suaves con la cual no va a lacerar el niño pero que le puede hacer una acción de barrido sobre su lengua, paladar, carrillos, rodetes gingivales. ¿Por qué? Porque en el proceso de alimentación el niño va a quedar con restos alimenticios, restos de la leche materna y estos se van a descomponer y van a quedar en boca. Entonces la idea es remover esos desechos para que no vayan a tener un proceso de descomposición en boca y que pueda haber una sobre infección sobre estos restos descompuestos en la boca. Lo ideal, con agua sola. En este momento no utilizamos ningún elemento externo como cremas dentales, enjuagues, nada. Solamente barrido mecánico con agua. Tenemos muchos temas para actualizarte. Suscríbete en nuestro sitio web y redes sociales. Podremos compartir más conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!